Hola Acuario, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tus energías de la semana. Como siempre, empezaremos analizando la situación en general con el tema de la salud, dinero y estudios y luego con las lecturas del amor por grupos. Acuario que está en una relación y Acuario que está soltero. Vamos allá, empezamos. Acuario, espero que estés súper bien. Gracias a mí por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón que te sean de muy buenas noticias y de excelentes augurios. Vamos allá, Acuario, esta semana de lunes a domingo. ¿Cómo se presenta la semana? Gracias. Madre mía. Vamos. Ahora. Vamos allá. El 7 de copas, el 7 de copas, el 5 de copas y el caballero de copas. Hoy, Acuario, tu semana súper emotiva, llena de emociones. Vamos allá, que eres un signo de aire, pero que tu semana, vamos a decir, está llena de copas. Y espero que realmente que abunde, que estés súper bien. Vamos allá. Empezamos la semana, bueno, empezamos con una energía del 7 de copas, una energía del 7 de copas que fíjate que, qué bonito, con un castillo, todo súper bien. Esto está hablando de ilusiones. Esto está hablando, no tiene por qué ser una ilusión rara o falsa. Vamos a recordar que también empezamos la semana con el gran portal del 4-4, que yo ya os avisé en las últimas lecturas. Incluso lo dejé abajo, lo comenté y dejé ese link del vídeo explicativo. Eso. Por lo tanto, puede que sea tu alineación, que te estás alineando con el universo. Pero que empiezas la semana queriendo muchísimas cosas. Es como que empiezas con ganas, o al menos es lo que te piden las cartas, que empieces con estas ganas y con esa energía elevada, porque aquí hay muchas cosas. Te apetece a lo mejor, dices, esta semana que voy a hacer esto y lo otro y lo otro, tengo muchos planes, o al menos es tu energía en general que quieres lograr muchas cosas. Y esto puede, puede hacer que te confundas en el aspecto de que hay muchas cosas a tu alrededor, pero ¿por dónde empiezo? Por eso la carta del 7 de copas casi siempre nos aconseja, nos dice que hay que tener una prioridad, que es coger algo. Acto seguido viene la carta del 10 de copas, que se dice muy rápido esto, se dice muy rápido, pero que bueno. Un 10 de copas es una carta de plenitud emocional. De verdad, yo te veo aquí también es la carta de que te permitas el rodearte por gente bonita, por actividades bonitas, que salgas con tus amigos, con tus hijos, con alguien a tomarte algo, aunque sea una infusión, ¿vale? Lo que sea. Necesitas aquí elevar tus vibras, porque las vibras de Dios del universo hacia contigo están muy elevadas. Por lo tanto, por algo te piden esto, por algo quieren que, oye, que eleves tu vibra. Puede, muy probable, porque algo bueno se está alineando contigo, pero yo no sé cómo está tu vibra actual, es cómo vas a estar. Por lo tanto, te piden que las alinees para que lo veas, para que lo ubiques. Es una carta del 10 de copas, muchas veces habla de muchas cosas que tú antes querías lograr, pero que ahora, que antes, vamos a decir por A o por B, no se lograba, pero ahora sí. Con una carta del 5 de copas de 10 baja la mitad, pero esto es porque tú estás haciendo algún tipo de cambio, o la situación a tu alrededor exige algún tipo de cambio. Un 5 es cambio de copas emocional, emotivo. Por lo tanto, hasta ahora, a lo mejor que tú vas a estar rodeado por gente, por lo que sea, y vas a ver algo que dices, Jolín, porque tú, por ejemplo, no hago esto, porque yo no hago lo otro, o alguien que te da algún tipo de consejo o algo así, y te hace reflexionar para aplicar algún tipo de cambio. Este cambio, siempre los cambios, cuando tú te buscas, eso suele dar un resultado bastante bonito. Es como, no sé, por ejemplo, que estás rodeado de gente que te vas aquí a una reunión, a un evento, como he dicho antes, al menos con un amigo, con un amigo, a por lo que sea, y te dice algo y que te das cuenta, por ejemplo, de que tú no estás haciendo nada, que tú no vas al gimnasio, tú no estás a dieta, no estoy hablando de régimen, sino de dieta, de una, de comer bien, por ejemplo, ¿vale? Ay, que tengo que hacer algún tipo de cambio, tengo que hacer algún tipo de cambio, y aquí se te viene el mejor de los cambios. Un caballero de copas, que puede ser una persona, puede ser una situación, puede ser lo que sea, esto es general, y aplícalo a tu situación. Una persona, signo de acuario, como he dicho, probablemente con una buena noticia. Esto es una buena noticia. Cuando hay algún tipo de carta, vamos a decir que es una comunicación, ya está, una noticia, ya está, pero esto es algo bueno. Un caballero de copas, en general, es una persona que viene con una noticia que a ti te libera, que a ti te agrada, que a ti te gusta, y te hace sonreír como esa niña de 15 años, ese niño de 15 años. Por lo tanto, es algo maravilloso, es algo bueno. Bueno, veo aquí que hay mucha gente que va a querer estar a tu alrededor, sencillamente por el hecho de querer estar, y puede que, vamos a decir, que con alguien en especial, vamos a decirlo así, no puedas estar. Ya sea con un amigo, con una amiga, con la pareja, con quien sea, pero que esa persona es como que lo entiende, ¿vale? Por ejemplo, no puedo esta semana ir con alguien de, yo qué sé, hacer lo que sea un recado, y esa persona pues lo entiende. Lo entiende y está bien, ¿vale? Así que, signo de acuario, la situación pinta, la verdad, bastante bien. Muy, muy bien. Buscándote el cambio, viene cambio. Y cambios, muchos cambios que tienen, wow, cambios increíbles que tienen que ver con tu situación económica. Así que, búscate el cambio, como yo creo que lo voy a decir nada más en estas lecturas. Bueno, en las siguientes, pues también, la gente que me sigue ya sabe que soy muy pesada en estas cosas, el portal. El cambio va a pasar sí o sí. La cosa está pasando, nos guste o no. La gente que sabemos de portales, pues tenemos ese placer de acceder a ello de manera consciente, dirigir o gestionar ese cambio para que ocurra a tu favor, ¿vale? Por lo tanto, hostia, es que se te venía un cambio muy bueno lo que tiene que ver con lo económico, de verdad. Así que espero que os esté lloviendo. lloviendo. Mucha bendición y mucho dinero. Salud, amor, todo, todo, todo. Vamos a ver, acuario, un par de cartitas y ya te digo el asunto del dinero. Bueno, yo creo que ya, pero bueno, dinero, salud y estudios. Un par de mensajes. Madre mía. Ay, madre mía. Una más. Una más, acuario. La primera carta que ha caído es la 27 y te está hablando de un compañero o una colega, lo que sea, espiritual. Esto puede ser una conexión espiritual que no siempre es romántica o sencillamente que esta semana tú estás buscando algún curso online, algún libro que te vaya a ayudar en tu evolución o individual o personal, espiritual, como quieras llamarlo. Por lo tanto, esta semana va a haber, como te he dicho, algo súper alineado contigo. Muchas veces es la vecina de al lado y que te está diciendo algo que no te lo dice porque si está guiada, está alineada, tiene que darte ese mensaje para aclararte algo de esta situación tuya. Cambios en tu relación. Cambios en tu relación. Para la gente que ya está en una relación, pues aquí se está viendo un cambio y un cambio a mejor, a no muy mejor, no lo sé, esto aplicará a tu situación. Ahora ya vamos a aclarar. Y la gente que no está en ninguna relación, puede que hasta ahora, pues la situación no estaba echando flores, pues ahora sí. Cambios en las relaciones. Puede que sea las relaciones desde la gente que hay a tu alrededor o tu relación, vamos a decir, de amor romántica. Así que bueno, cuestiones de salud, signo de acuario, pues no se está viendo para estas cosas el médico, pero yo te veo haciendo algún tipo de cambio, como te he dicho, que tiene que ver con tu salud. Empezando por la ingiación, vamos a decir, el beber agua o alguna infusión. O algo así, pero el beber. Yo te veo aquí, hombre, hay mucha copa. Beber. Vamos. Si hablamos aquí del dinero, mucho cuidado, acuario, porque veo que aquí va a haber un rato en el que vas a poner, que te vas a poner ahí a gastar, a gastar, a gastar. Y después puede que digas, ay Dios mío, que para qué he hecho nada, ¿vale? Para qué he hecho nada o para qué he gastado más de lo que realmente necesito. Esto es general. Y los estudios, acuario, yo te veo con, no sé qué estás haciendo aquí, pero yo veo que lo que estás estudiando no te significa un cambio de carrera y ya está. Esto también te significa algo individual, hombre, como todo. Pero en general lo que quiero decir, algo que te hace evolucionar a ti también, ¿vale? Que cambia tu estilo de vida, tu manera de verlo. Y veo aquí muy buenos resultados. Veo muy buenos resultados. Incluso la gente que hay a tu alrededor está súper orgullosa de ti, como si es una persona. Vámonos ahora con las lecturas del amor, signo de acuario. Y empezamos, como siempre y como he dicho, por acuario, que ya está en una relación. Y recuerda, por favor, que como en esta ocasión tenemos a la pareja, puede que te sea espejosa, que les esté aplicando a ellos y no a ti. Vamos allá. El libro... ¡Wow! Vamos... ¡Oh! Esto está muy bien. Vamos allá. Justo debajo de la carta del 7 de copas ha quedado la carta del libro. Este libro que habla de una energía súper de aire, como tú eres, una energía de comunicaciones, una energía de decir ciertas cosas. Pero que también hay una energía de secretos. De secretos. Tú estás en una etapa en la que a lo mejor estás aprendiendo algo o esta situación necesita que veas algo que hasta ahora no habías visto, pero que esta carta también habla de secretos. Puede que tu signo de acuario estés con la intuición, estés con alguna duda, con alguna confusión, pero que no la estás diciendo. La pareja está rara, la pareja está haciendo algo. Y bueno, pues eso. Esto es general. Aplícalo a tu situación. Pero nos ha quedado aquí este señor. Ya seas tú. Ya sea la pareja. Ya sea alguien que haya a tu alrededor. Aplícalo a tu situación. Esta persona, ya sea una mujer o un hombre, da igual. Pero estamos hablando de las energías yang, que probablemente, como digo, eres tú. Ya seas hombre o mujer o la pareja. Repito, ya sea hombre o mujer. Aquí da igual. Con un 10 de copas. Estas energías juntas, de verdad, que es algo maravilloso. Es alguien que está allí queriendo ir al siguiente nivel con esta relación o darte una relación con mucho equilibrio, con mucha felicidad. No sé si es una relación que está a sus principios, que digamos, pues la pareja quiere, por ejemplo, que conozcas a la familia, que conozcas a sus amigos, porque es una persona que piensa que en su cabeza, justo encima de esta carta, alguien que realmente quiere darte todo lo que tiene y más. Alguien que está en su plan seguir contigo para el resto de sus días. O a lo mejor tú. Aplícala a tu situación. Ahora sí. La carta del 5 de copas, justo debajo de la carta del sol. Aquí tenemos un cambio, como he dicho antes, algo que sale bastante bien. Muchas cartas que habla de fertilidad para la gente que no quiere mucho ojo, para la gente que sí, pues enhorabuena. Pero que el sol, estamos hablando que la persona esta que dijimos aquí, tiene un plan. Lo tiene todo planeado. Tiene algún tipo de plan en su mente, aunque sea por irnos al cine y allí, pues yo que sé, decirte cierta cosa. No sé, es algo más que un plan. No es un plan para estar una tarde viendo la tele. Un acercamiento muy bueno. Puede que tú lo veas como algo que no es mucho, pero que para ellos es la oportunidad perfecta para abrirse de corazón, de emociones y decirte lo que tienen que decirte. Puede acercarse como si es una disculpa, pero que también acuario puede que se esté descubriendo algo no muy bueno que se diga, que vamos a decir no muy bueno, que tienen que ver con la familia o algo así. Para un grupito de vosotros aquí ha estado ocurriendo algo desde hace mucho tiempo y puede que tenga que ver con los hijos, los hermanos, la familia de ellos o la gente que hay a tu alrededor. Y como que, bueno, vamos a decir como que alguien aquí se da cuenta realmente de lo mucho que tuvo que aguantar el otro o la otra. Y lo que está, lo que hace aquí es dejar esto y enfocarse en estas energías de secretos, de cuéntame, dime qué es lo que te preocupa, dime lo que está allí. Por lo tanto, es una energía de una persona que está allí, quiere estar contigo y apoyarte en esta situación. La carta del once y esto se está dejando aparte. Esto ya le está hablando un grupo de vosotros que mucho cuidado, mucho cuidado con que estéis enfocando la atención o la pareja aplicarla a tu situación. Justamente en eso que no se ve, en eso que no se ve, porque muchas veces estamos buscando, queriendo hacer muchas cosas y lo que está ocurriendo aquí es que Acuario lo dejamos a un lado. Está pasando algo, pero alguien aquí lo está dejando a un lado y se está enfocando justamente en lo que no se ve. Es una energía muy de Scorpio cuando Scorpio está vibrando súper denso, ¿vale? Pero para otros esto es una kármica que está regresando, una relación kármica que igual es una madre, igual es una hija. Ya hemos visto que ahí te ha quedado la carta de una relación espiritual y una relación espiritual no está limitado a las almas llamas gemelas, también la kármica. Por lo tanto, aquí yo veo que cierta situación se está repitiendo. Yo te digo acá que hay alguien que está regresando a aplicar a tu situación a alguien que está viniendo con una noticia bastante buena. Según ellos es algo bueno, pero hacia esta lectura y esta relación es algo kármico. Que igual es tu pareja, igual es tu pareja, que bueno, yo veo que aquí hay alguien también que a veces la fastidia, que tiene ese don de fastidiar las cosas cuando están yendo bien. Porque de un 10 a un 5 y justamente con el sol. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo por lo que veo, todo lo que está pasando en esta relación, esta semana está ayudando para evolucionar, para ir hacia adelante, para seguir caminando juntos o juntas. Pero que depende de cómo lo vea cada uno. Depende de cómo lo vea cada uno. Pero que la pareja, yo por lo que veo, a pesar de que esté pasando lo que esté pasando, ocurra lo que esté ocurriendo, está dejando todo esto a un lado y se está enfocando en ti. O tú en la pareja. Fíjate qué bonito. Ya te digo, gracias, me gusta cuando me confirman porque es que ya tenía la intuición esta de que aquí hay cosas bonitas, están ocurriendo. Y puede que haya cierto residuo, cierta cosa de alguien ajeno a esta relación y que se mete de vez en cuando. Alguien que se arrepiente, alguien que dice, alguien que no sé qué. Pero que bueno, que cuando dos, vamos a decir, saben lo que está pasando, que tienen clarísimo lo que quieren. También hay hijos de por medio, por ejemplo, en el caso de algunos, cuando es como que esto, esto está aparte, esto no, la verdad. Yo por lo que veo, vamos allá. Te mereces el amor. Te están diciendo que eres alguien amado, amado y valorado. Ya te digo que la pareja, si ha de escoger al menos hacia qué tengo que enfocar mi atención, la va a enfocar en ti, la va a enfocar en ti. Y no sé quién está viviendo esta situación kármica, pero sea quien sea, está dispuesto a buscar, a rebuscar un poquito en esos asuntos. ¿Qué es el karma? ¿Por qué me está pasando esto? Y eso significa que esa persona quiere evolucionar, quiere seguir hacia adelante. Así que hay una evolución bastante buena. Así que acuario, déjame saber allá abajo. Y ahora nos vamos con los acuarios solteros. A ver qué tienen para contarnos en esta semana. Acuario soltero, ¿qué se le viene? En esta semana. Sol y áncias, luna ascendente y venus. Vamos allá. El ancla. Acuario, para algunos de vosotros estáis en una etapa de mucha evolución. Eso que dijimos antes, estáis en una etapa de muchísima, muchísima, muchísima evolución y con una conexión increíble con Dios, el universo, los ángeles. Esta semana es como que la intuición y eso de llegar a percibir esas energías tan bonitas y elevadas, vas a tener esa capacidad. Algo bastante bonito. Empezamos con la carta del ancla. Y aplícala a tu situación. Si eres tú, es alguien a tu alrededor, yo voy a decir que eres tú. En general, te están diciendo con esta carta del siete de copas, puede que haya mucha gente a tu alrededor o cierta persona a tu alrededor que quiere estar contigo, pero que quizá su actitud hacia contigo te llegue a confundir un poquito. Ellos en sus vidas, vamos a decir, no saben realmente qué es lo que quieren hacer. Esta carta habla de una situación súper estable, habla de una situación bastante bonita o puede que sea tú, eso que tú estás buscando. Yo te veo, ya me loca, pero yo te estoy llegando a percibir acuario con una persona que ya tiene bien claro qué es lo que quiere. Tiene clarísimo qué es lo que quiere, lo que va a aceptar, lo que no va a aceptar y no va a estar con chiquilladas. A mí que me vengas con el rollo de que no sabes qué quieres, averígualo, averígualo y ya que te vaya bien. Es una energía de que tú estás así con una persona firme, una persona que sabe qué es lo que quiere, con los pies en la tierra o al menos esta semana. Esta semana. ¿Por qué? Porque yo te veo como que realmente de repente estás en un plano diferente. Esto para la gente que medita, pues ya sabe lo que es. La gente que no medita sencillamente, pues estás en otras. Quieres una mejoría. De repente como que se te vienen esas luces y esas ideas de querer hacer algo, cambiar algo. Estás que piensas mucho en tu situación económica y laboral, pero este pensar es positivo. Este pensar es de visualizar y eso es lo que realmente va a hacer que pasen las cosas. Y como ya he dicho muchas veces, si aquí hay alguien que es capaz de hacer algún tipo de salto cuántico, del salto como Dios manda, ese es acuario. Y si acuario visualiza, ya chapa y vámonos. Ya te llevas aquí la copa. De verdad, te llevas la copa. Ya te digo. Aquí tenemos un 10 y un 10. ¿Vale? Por lo tanto esto está hablando solo. Y esta carta tiene mucho que ver con los cortes. No me entiendas ahora mal. Un corte sencillamente, pues yo que sé, que puede ser cualquier cosa. Que vayas a abrir esa cosita para echarte en la cara o lo que sea, que te vayas a hacer un corte ligero. Pero esto no viene a ser de cosas muy bonitas que digamos. Mucho cuidado con tu salud. Mucho cuidado con las cosas que hay a tu alrededor. Pero esto, debajo de esto, justo antes del 5 de copas, aquí te veo haciendo un corte de raíz. Esto viene a ser de repente, tajante. Si tú estás hablando con una persona, puede que esta persona deje de hablarte sencillamente. Así porque sí. Así porque sí. Encima que yo estoy confuso, confusa, no sé qué quiero. Encima te corto. Cosas del ser humano. Esto es una energía como tuya. Te está diciendo, Acuario, ya es hora de cortar con muchísimas cosas. Cortar con, no sé, con hábitos, con cosas que hasta ahora no te llegaban, no te dejaban dejar. Disculpa, no te dejaban llegar a manifestar aquello que tú quieres en esta tierra como amor, como dinero, como lo que sea. Y este corte se está haciendo para obtener este 10 de copas. La liberación, como te he dicho antes, de ciertas cargas emocionales. O la carta de la montaña, justo debajo del 5 de copas. Aquí hay alguien que está colocando ciertas excusas, condiciones, situaciones que está diciendo, no, gracias, no, con esto, no, con esto, sí. Y yo por lo que veo, signo de Acuario, puede que tú le estés cortando a una persona, ya sea familiar o a alguien que haya a tu alrededor de manera romántica, porque a lo mejor no te cunde. Porque estás viendo que esta persona mejor lo que hace aquí es que se te pierda el tiempo, sin que averigüen qué es lo que quieren. Y a esta persona la tengo como un poquito que se arrepiente ahora que no. Aquí sí que se está aplicando el ejemplo de que yo no sé lo que tengo hasta que lo pierdo. Pues aquí está, ¿vale? No, aquí hay alguien que reconoce algún error que ha hecho y no veo que sea un error hace mucho tiempo, de hecho se está viendo aquí. Pero que Acuario, aquí te veo, se acabó, ¿vale? Es el final y el comienzo. Vamos allá, con la carta de los lirios, justamente la persona esta de agua, que puede ser escarpia, escorpio, piscis o cáncer. Esta persona por lo que veo está regresando. Puede que sea tu conexión espiritual, aquí veo que hay una conexión muy bonita, veo una conexión, vamos a decir, con Dios, con los ángeles, como tú quieras llamarlo. O sencillamente puede que se esté acercando una persona nueva a ti, también del mismo elemento y con esta conexión. En general un caballero es alguien que está regresando, es una energía de caballero que se mueve, por lo tanto puede que os una una situación como si es la vecina de tu madre, como si es el hermano de tu amigo. Para algunos, y esto está hablando de una situación, una conexión con Dios, el universo, como tú quieras llamarlo. Y esta persona yo por lo que veo, espérate. Esta persona, signo de acuario, a ver, a ver cómo te digo, a ver cómo me explico, porque yo veo que hay una energía de que esta persona quiere estar. Mira, yo te digo lo que pienso de esta lectura, como yo la estoy llegando a recibir, no el punto de vista mío, para nada que esto ni añade ni resta. Yo lo que te digo, como yo estoy llegando a percibir esta lectura desde ahora, acuario, tú tienes a alguien contigo, alguien que ya no está en esta tierra y era familiar, familiar. Vale, puede que tú estés viviendo en su casa o cerquita de su casa, de esa persona que ya no está o que de vez en cuando la estés visitando, porque a lo mejor se ha quedado viviendo ahí tu abuela, tu tía, tu tío, lo que sea, o tu madre, no lo sé. Vale, te digo que esta persona, mira, yo veo acuario de verdad, esta semana vas a recibir como, ya te lo he dicho antes, al inicio de esta lectura, vas a tener una revelación fuerte, vas a cambiar el chip de una manera increíble. Yo no sé si has hecho algún tipo de sigilo, de ritual o abre caminos, has rezado, has cambiado, no sé, pero aquí hay algo que cambia totalmente. Te levantas de un día a otro y tu punto de vista ha cambiado totalmente, lo que hasta ahora te confundía, se corta, lo que hasta ahora no me ha dejado así, se corta. Si hasta ahora le llegabas a permitir a una persona que vaya, que vuelva, sencillamente que esté allí de adorno, sin saber ni siquiera ellos qué quieren, cuando a lo mejor lo que te decían es que quiero esta habilidad, pero lo que yo estoy viendo es que estás confuso, confusa, que a la hora de cruzar la calle, que has de mirar aquí y allí ocho veces, por lo tanto, estas que no sabes qué quieres hacer. Yo veo que cortas. Y hay alguien aquí que ya no está en esta tierra, lo está diciendo más que claro, un angelito, un espíritu, un guía, como tú quieras llamarlo, que te está cubriendo con un tipo de manto increíble, increíble, que te protege, que te protege. Y de verdad, yo lo que veo, esta persona cuando aún estaba en esta tierra o te quería horrores, vale, o no llegó a conocerte, pero a lo mejor sé que te he conocido de chiquitina, tú a ellos, pues no hay mucho recuerdo que digamos, pero te conocieron y esta persona es como que está viendo que todo el amor que tú estás llegando a dar, tu pureza, vamos a decir espiritual y emocional, es que te la iban a hacer aquí un, no sé, no sé cómo explicarme, que la iban a machacar, la iban a machacar y de repente yo te digo, te levantas una mañana como que si tú estás poseído en el buen aspecto, o que digamos y dices, se acabó, punto, pelota con todo, punto, pelota, acuario, ahí están los cambios, ahora yo me acordé de la carta esta que te quedó, en los cambios, aquí hay cambios, así que acuario, enhorabuena de verdad, porque para algunos, mira que yo dije que iba a hacer estas lecturas cortitas, pero no se puede ignorar una canalización o mensaje de un espíritu, no se puede ignorar, lo que te decía yo, voy a coger estas, acuario, es que, no sé qué te iba a decir, sí, lo que te iba a decir es que hay cambios bastantes buenos y positivos, y de aquí a la semana que viene yo te veo como otra persona, espero a mejor, pero qué bueno, y para otros, esta persona que está regresando muchas veces a tu casa, a tu vida, es ella la que tiene aquí una situación kármica, decepción, claro, y esto está ocurriendo, signo de acuario, volvemos a lo mismo, porque a lo mejor tú estás, te ves a ti capaz de decir lo que sientes, te ves a ti capaz de asumir cierto riesgo para estar en una relación, te piensas que todo el mundo va a hacer lo mismo, es una decepción, porque tú te has ilusionado a partir de qué, de lo que tú das, de cómo tú eres, por lo tanto has visto que no, esta persona que no, y ahí está, ámate a ti en primer lugar y después ya, ya luego, y ya es que ahí está, eso, ahí está, cuando tú te haces derrogar que digamos, o al menos en esta situación esta persona regresa con una energía de caballero, pero yo te digo esto y aquí ya me quedo libre, libre ante Dios y ante sus guías y ante este espíritu, esta persona va a ser difícil de pillar, esta persona yo te digo que ama su libertad, es muy difícil de que diga, vamos, va, una relación, hay mucha gente que va a decir, vaya asco de lectura, yo no te voy a cantar aquí pajaritos, no sé, no te voy a cantar, es lo que hay, enamórate hasta donde tú quieras, esto es general, pero que esta persona te va a dejar calva de tanto pensar, porque no va a querer estar en una relación, si de hecho la carta que te quedo aquí es dolor, es dolor y depresión. Puede que esté regresando sencillamente porque ellos están así de bajón y a chupar un poquito de tu luz y de tu energía. Acuario, esta ha sido tu lectura, si he dicho algo que no me gustó, me disculpo, pero las verdades son como son, intento decirlas de manera un poquito más, pero es lo que hay. Así que bueno, déjame saber ahí abajo, cuando empecé con esta lectura ya sabía que iba a ser así, ¿sabes por qué se me iba la voz? Y cuando se va la voz es alguien más que está aquí. En fin, Acuario, esta ha sido tu lectura, repito, déjame saber ahí abajo, gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo, no te olvides de darle al like, de suscribirte, mil gracias y hasta la siguiente. ¡Chao!